El Congreso del Estado será garante de que se aplique la ley hasta sus últimas consecuencias en el caso del juicio político en contra de la exalcaldesa de Tulum, Edith Mendoza, anticipó el diputado pevemista José de la Peña. Consideró como lamentable la declaración de su compañero de legislatura, Baltasar Tuyub, quien anticipó que el caso del juicio político quedará en una negociación entre priistas. Es una declaración lamentable de parte de un legislador que además no conoce de cuál es el procedimiento que se está llevando dentro de la comisión instructora. Yo te podría decir que de cierta manera hasta falta de conocimiento o ignorancia de cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo en un proceso de esta magnitud. No es cualquier cosa, es un juicio político contra una ahora expresidenta municipal en el que se tienen que cuidar todos los detalles, se tienen que respetar todo lo que establece el Código de Procedimientos Penales. Yo no conozco un juicio en el ámbito penal que sea inmediato, al contrario, son procedimientos que llevan su tiempo y tienen que llevarse a cabo con todos los pasos para que no tengamos ningún error y no se preste a que por medio de mecanismos legales pueda extraerse de lo que va a establecer la comisión instructora. Indicó que por lo menos la comisión instructora llevará al Pleno del Congreso el expediente y la resolución y será la mayoría de los legisladores quienes decidan después de analizar el caso. Desde su punto de vista, sí hay elementos para sancionar a la excedil. Más que delitos, responsabilidades administrativas. Creo que ahí es donde más vamos a intervenir. Hay un margen muy grande de qué son las situaciones que se pueden dar, desde la inhabilitación, desde responsabilidad penal en caso de que se llegara a acreditar, desde situaciones de índole administrativa de resarcir el daño causado al patrimonio municipal. Entonces, son varios los factores que pueden llegar a darse y varias las determinaciones que se van a dar. Lógicamente, si son ocho supuestos ilícitos que se presentan, cada uno tendrá que resolverse de manera directa, de manera individual y dependerá mucho cuál es la sanción que se le va a dar a cada uno de los casos. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.